Bueno, y esta última frase es la que ha generado evidentemente más reacciones a través de las redes sociales y ha sido pues un error de expresión. Puno no es el Perú, definitivamente es equivocado. Puno es parte del Perú, pero lo que representa la presidenta y el gobierno es para los 33 millones de peruanos. Pero qué cosa y cómo quiso aclarar esta expresión que ha generado tanta crítica a la presidencia del Perú de esta manera. Dice la presidencia, reitera que debe velar por la seguridad y bienestar de los 33 millones de peruanos y peruanas. En ese contexto la frase Puno no es el Perú no fue una expresión de discriminación ni soberbia. Es lo que señala la presidencia del Perú. Y lo que hay que indicar también que cuando es una expresión de ofrecimiento de disculpas se empieza con el ofrecimiento de disculpas porque esto va a ser primero capitalizado por los enemigos del gobierno, pero por el otro lado, en un contexto tan delicado como el que estamos, no se puede permitir el gobierno cometer errores de esta naturaleza. Vamos con el segundo tuit. De haberse malinterpretado, dice, nos disculpamos con las hermanas y hermanos de nuestra querida región altiplánica, reiteramos nuestro llamado a la paz, el diálogo y la reconciliación. Eso es lo que ha dicho esta noche la presidencia del Perú. Imaginamos que después de haber visto la ola de reacciones críticas... En el Perú y las fuerzas policiales, vamos, queden ahí tranquilos. Creo que dentro de la ley y la constitución están saliendo a proteger la vida de los 33 millones de peruanas y peruanos a lo largo y ancho del país. Y las fuerzas armadas están detrás. Ellos no tienen contacto con las personas que están protestando. Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. Puno no es el Perú. Y los que están generando la violencia, creo que también la prensa internacional debería de comunicar que el gobierno no está generando la violencia, que el gobierno quiere la paz y la unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!